Nosotros partimos viajando para buscar productos, luego nos enamorábamos de los mensajes y finalmente nos enamorábamos de la gente. Y creo que ahí es cuando hicimos la verdadera conexión. En el momento en que nos enamoramos de la gente es que empezamos a sentir que lo que hacíamos iba mucho más allá de lo que pensábamos. De que no solo termina como cocinero en hacer un plato lindo, bello, perfecto, aplaudido, reconocido por vistas, reconocido por las Michelin o todos estos reconocimientos que existen hoy en día que son importantes, claro. Pero que la relación que tenemos hoy en día con nuestro país, el respeto que tenemos con nuestra tierra, nos ha dado muchísimo más conocimiento de lo que pensábamos. Yo, por ejemplo, y el equipo en general, cuando nos pasamos por la Amazonía, nos damos cuenta nomás la relación que tiene el hombre en la Amazonía con los árboles, de verlos como seres vivientes. La relación, por ejemplo, que yo que soy un joven mayor de la costa, que yo siempre vivía en una montaña como algo que estaba ahí, pero cuando empecé a hablar con niños de los Andes, las montañas se ven como seres divinos. Y entonces existen otras preguntaciones. Y este enriquecimiento realmente, crear una sensación de presencia y de gratitud hacia la vida, no es lo que hacemos. Entonces hoy en día es el trabajo obsesivo, medio descontrolado, que empieza a tener un control y empieza a tener un sentido en la vida. Quiero mostrarles también algunas imágenes, porque podíamos hacerles una animación, pero también quería que vean qué es lo que vemos. Realmente es muy simple, solo lo de arriba es lo que exploramos y vemos. Lo de abajo es lo que ocultamos, es el día a día, es lo ocurrido, entre comillas. Lo que nos mueve es lo que está arriba. La diversidad, la variedad de mensajes y la belleza del país, la belleza en la gente. Obviamente hay un trabajo también estructurado, porque estamos con lo desconocido, lo cual hay que registrarlo, hay que traernos en este mundo y hay que compartirlo con ustedes. Es el día a día. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal